Hola chicos y bienvenidos a un capítulo más del rincón nostálgico de Elías por las pantallas de Glitch.cl, tu portal en videojuegos, un sitio serio a la hora de tratar la temática de los videojuegos, tanto en la actualidad nacional como internacional, claro, claro, claro que sí, una vez más grabando el capítulo a última hora acompañado de una taza de café, ¿no es café? Mmm, sabroso. En este rincón nostálgico post-Comicón, bastante agradable a pesar de toda la crítica que ha recibido la segunda versión de la Comicón, Chile, particularmente yo la pasé bastante bien, pero porque fui con gente que considero amigos y llegamos con buena onda. Así que no nos vamos a dedicar a criticar mucho, nada, en realidad, el evento en el episodio de hoy, como ya habrán descubierto por la música, por el tema que escucharon al principio, y por también por la página de Glitch, yo su anfitrión, su servidor, los llevaré a través de un recorrido por los olvidados personajes del juego Mario RPG, clásico instantáneo de Super Nintendo, y voy a decirlo a riesgo de ser... a riesgo de ser apiedrado, mi RPG favorito, junto a Final Fantasy VI, Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, sea Super Mario RPG, la leyenda de las siete estrellas, o simplemente... Super Mario RPG, Super Mario RPG, y lo que pasa con este juego, es que... por ser un híbrido, o sea, no, por haber hecho, entre la colaboración de Nintendo con Square, la empresa Square, que luego pasó a llamarse Square Enix, sus personajes, seres míticos, que aparecieron en este videojuego de Super Nintendo, pasaron al olvido. Cuando Nintendo deja de trabajar con Square, bautizada luego Square Enix, los problemas sobre los derechos de los... sobre los personajes, hacen que... no los hayamos... vuelto a ver... muy, muy lamentablemente, porque Mario RPG, además de ser una hermosa aventura, un hermoso guión... y un buen ejemplo de... un RPG amigable... eh... tenía personajes memorables, que luego pasamos a extrañar, y a no haber... nunca... nevermore... never... nevermore... en parte por la que hago este episodio, es porque en glitch.cl, tu portal en videojuegos, pueden disfrutar ya... bueno, en el momento en el que hago este podcast, van en la... van ya en la segunda versión... de este... documental... de... de... de Square Enix... eh... glitch y BG... Chile... presentan Square Enix en Chile, episodio 2, un documental... editado por el gran... COI... alias... Francisco... Pancho... So... el audiovisual que le subió el pelo a... a glitch.cl, mientras a otro audiovisual se lo bajamos... bueno... pueden disfrutar de este... gran documental en glitch.cl... y en parte por eso se me ocurrió... ya... empezar a hablar... de los memorables personajes de... Mario RPG... pero no podemos hablar de los personajes sin hablar de la aventura... eh... todo comienza... cuando la princesa Peach... Toe Toe... o... la princesa Zeta... como la aprendimos a llamar... a través... debido al doblaje... latino de la caricatura... en el show de Super Mario... la princesa Zeta... es raptada... o Peach... ya... es raptada por Bowser... como siempre... pero al contrario de... las otras ocasiones... Mario va directamente... al castillo de Bowser... derecho... a rescatarlo... en vez de pasar por... los mundos... del 1 al 8... Mario va inmediatamente al castillo de Bowser... un acierto... y mientras pelea con Bowser... en el show... aparece... eh... Exor... Exor es una espada... que cae del espacio... y reclama... el castillo... cae sobre el castillo de Bowser... esta espada gigante... y reclama... a... tanto el castillo... como a todo el reino... el Mushroom Kingdom... y en general... a la tierra de Mario... eh... eh... propiedad de... Smitey... o Smitey... no se como lo pronunciaran ustedes... en mi mente era Smitey... eh... pero creo que... la... correcta forma de pronunciarlo... es... Smitey... en realidad... lo... lo declara... propiedad de la pandilla... de Smitey... y así comienza... la invasión... de esta gentusa... que viene del espacio... y Mario... Bowser... y la princesa... que estaban en ese castillo... son lanzados... a la estratosfera... y se pierden... y ahí es donde comienza... la aventura de Mario... por... por recuperar a la princesa... y... ver qué diablos está pasando... quién es esta espada... y quién es el tal Smitey... etcétera... es en este... recorrido... donde empiezan a aparecer... todos estos memorables... personajes de Mario RPG... que luego pasan... al triste... 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 olvido... uno de los primeros personajes... y... partner de Mario... parte de la... de la party... del grupo... con el que se puede... jugar... en... en este videojuego... es... Mallow... M... Mallow... Mallow... es... eh... es una nube... un chico nube... y eso se ve... apenas... o sea... a simple vista... el tipo de una nube... con patita... y con manito... y con ojito... que controla el clima... pero... Mallow... eh... piensa... que es... una rana... eh... y luego... a lo largo del juego... descubriremos... cuál es el misterio... con Mallow... eh... también... otro de los personajes... que... eh... descubrimos inmediatamente... eh... que no... son parte... hasta ese entonces... de la franquicia de Mario... pero que hacen... su aparición aquí... que hacen su aparición aquí... es Croco... Croco... es una especie de... cocodrilo... monstruo... ladrón... que... 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 igual tiene una... una postura... similar a las de los Yoshi... como un Yoshi... pero en realidad... es más como... dragón... dinosaurio... me encima es ladrón... es un delincuente... se asocia con delincuente... y roba... de hecho le roba a Mallow... este niño... Slash... nube... Slash... eh... supuesta rana... su dinero... le roba su dinero... y ahí... Mario va... y... vence a Croco... y... le devuelve el dinero... la moneda... a Mallow... y se asocia... y Mallow se une... a la... al grupo de Mario... Croco... eh... lo recuerdo... recuerdo... yo jugué... Mario RPG... sin tener claro... qué eran... los juegos RPG... yo no había jugado ningún juego RPG... hasta... Mario RPG... entonces no tenía claro... cuál era la... la dinámica... y la descubrí... con Mario RPG... juego Garende... y jugué... en la casa... de mi... de mi abuelita... Lila... allá... en... Coyao... Concepción... Población... 16.666.000 habitantes... creo... no... mentira... lo inventé recién... pero luego sí leí una... ve... en Wikipedia... eh... en qué me quedé... aquí... croco... me costó mucho... vencerlo... porque como yo no tenía... bien clara cuál era la... la dinámica... de un juego RPG... no sabía que había que aumentar el nivel... y equipar las cosas... en el... en el... en el... en el... en el... equipar las cosas... en el... en el inventario... los personajes... y la armadura... y todo el cuento... entonces... croco me costó bastante... vencerlo... y lo curioso... cuando uno lo vencía... croco se despedía... en español latino... adiós amigos... decía... y salía... corriendo... y bueno... si ustedes jugaron alguna vez... la versión traducida... de Mario RPG... la versión traducida... en español... croco... se despide en inglés... como que... no sé... un idiote... cuál es el sentido... de que croco sea latino... o que a... o que se despida en español... es algo que nunca vamos a entender... o... o... o saber... pero este primer enfrentamiento... con croco... el dinosaurio... slash... eh... monstruo... slash... casi yochi... slash... ladrón... sigue apareciendo... durante el juego... eh... siempre... robando... y haciendo cosas... actos delictuales... hasta que al final... por alguna razón... se vuelve... como... amistoso... con Mario... y ya le comienza a vender... ítems... locurillas de... de los juegos RPG en general... eh... eh... Malo... eh... Malo y Mario... eh... descubren que... el reino champiñones... ha sido conquistado... o está siendo atacado... en realidad... por unos... Shigai... que van... están sobre unos... fogos saltarines... o no sé cómo le llamaran a ustedes... pero yo me voy a quedar con el término... fogos saltarines... o están en unas... hueas para saltar... y estos Shigai... se llaman Chisters... los que saltan... en estos... fogos saltarines... y están atacando el reino hongo... y bueno... los Shigai son otros personajes que... que en realidad no han sido olvidados... pero siempre están como bajo perfil... villanos originales de... 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 Mario... Super Mario Bros 2... eh... los Shigai se abrieron camino... en los juegos de Mario... pero como camino a la mediocridad... sobrevivieron... pero por medio de la mediocridad... siempre en papeles pequeños... secundarios... personajes jugables... escondidos en juegos de... en varios partidos... o estupideces así... bueno... eh... pero estos Shigai... o Shisters... son liderados por... Mac... el primero de... una lista de generales... de Smitey... o Smitey... que conoceremos durante el juego... Mac... es... no sabría cómo describirlo... es como un globo rojo... con la cara similar a la de Jack... del extraño mundo de Jack... con patitas... y... y... y manitos... y... una capa... y cuernos... y está montado sobre otro poco saltarín... pero más grande... que... guarda similitudes con la espada de Exor... y es que eso es algo que a mí me pasaba mucho... en Mario RPG... como que todas las... y... muchos... no todos... pero muchos de los elementos... villano o personaje... podían ser interpretados como dos cosas... por ejemplo... esta... estupidez sobre la que está saltando... Mac... eh... Mac de Knife... Mac el cuchillo... nombre completo... esta estupidez sobre la que salta Mac... podría ser un... un poco saltarín... o podría ser una espada... puede ser vista como las dos... cosas... una espada con ojo... igual que Exor... jefe... que la primera vez que rende Mario RPG... no pude vencer hasta devolver el juego... y... repito... porque... aún no dominaba... la... digamos... el mecanismo... de mecanize... de mecanice... de... los juegos RPG... eh... pero una vez que lo haces... te das cuenta que... vencerlo es... entre nosotros... extraordinariamente... eh... extraordinariamente... fácil... pero tiene un... un ataque de fuego... que igual era brillo... eh... bueno... y uno... finalmente... vence a Mac... y sigue... y se encuentra... con otros personajes... como Frogfusius... Frogfusius... era... es... una rana... el supuesto... abuelo... de... de... de Geno... perdón... de Malow... Malow... no... hable de Geno... de Geno... porque no había que hablar... Soji... el supuesto... abuelo de Malow... y... ahí... le revela frente a Mario... que en realidad... Malow... era un niño... y que... tiene que regresarlo... a sus padres... y ahí... Malow... queda como... choqueado... porque se da cuenta... que no era una rana... aunque... aunque... era obvio... que el tipo... no era una rana... que era una nube... porque para empezar... es blanca... y Frogfusius... es una especie... de viejo mentor... muy a los... Obi-Wan Kenobi... muy a los Yoda... muy a los... muy a los... muy a los clásico... a los clásico mentor... en el viaje del héroe... en la cosa... en el mundo del guión... existe algo que se llama... el viaje del héroe... y siempre hay... hay estos... estos viejos sabios... Frogfusius... Frogfusius... vendría... a ser... uno... de estos... malditos sapos... eh... obsesionado con comer... grillos... otro personaje... que... uno... encuentra... en este capítulo... del juego... es... otro de esos personajes... un poco extraños... que... dependía... como lo... lo miraba... uno... podía... interpretar... distintas cosas... y ese personaje... es... eh... Belome... o por lo menos... se puede pronunciar... Belom... Belom... yo le decía... Belome... como se escribe... B-E-L-O-M-E... que... es una especie de... perro... topo... o... bueno... no sé por qué yo pensaba... que era un topo... en realidad... más como... un perro... amarillo... con... manchas rojas... la lengua afuera... tiene... cuatro ojos... no es que use lentes... sino que tiene cuatro ojos... que es algo que se da harto... los personajes de Mario RPG... y unos... cuernos... arriba... cuatro... que podrían ser también... manos... que tiene hacia arriba... o podrían ser... penes... pero tiene cuatro... cuatro... apéndices... Belome... apuntándose arriba... y si tiene cuatro ojos... sería... eh... lógico... pensar que puede tener... cuatro penes... en su espalda... eh... eh... el tipo es un obsesionado con la comida... y se come a los personajes... con los que tú... con el que tú estés jugando... y... y le hace distintas cosas... a veces los clones... etcétera... y está... está siempre como atacado... por un hambre feroz... y dice... oh... no puedo controlar el hambre... y todo el cuento... y también sale un par... creo que sale un par... o tres veces... durante... el juego... sin... sin ahondar mucho más... en él... generalmente sale... en áreas subterráneas... eh... está el... primero... sale en Belom Temple... al final... y primero sale... en la... catarata... perdón... en los desagües de Kero... Kero Seawars... 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 Desagües... ya... eh... a ver... déjenme recordar que venía después... después van como al Forest Maze... creo... que... tiene una de las bandas sonoras... más... una de las canciones... más pegajosas dentro del juego... el tema de... Forest Maze... y... ah no... pero antes había un pueblo... si... había un pueblo... y ahí conocemos... a... mi... más... despreciado personaje... o el personaje que a mí... menos me gusta... pero que en el... inconsciente colectivo... al parecer es como el favorito... de la mayoría... y hasta donde yo entiendo... dentro de la gente que extraña... personajes de Mario RPG... que no volvimos a ver nunca... por... por esta... separación entre... Square Enix... y... Nintendo... está... Geno... eh... y aquí se empieza... aquí... es como la primera... digamos... etapa... del juego... donde comenzamos a entender... ya de qué va la historia... eh... hay algo que se llama... el camino estelar... donde están las estrellas... que cumplen deseos... cada vez que pasa una estrella... eh... y pedimos un deseo... esa estrella... nos concede... este deseo... gracias a que es parte... del camino estelar... y... Smighty... con... la espada Exor... y... su ejército... eh... destruyen... el camino estelar... o... lo rompen así... mejor dicho... y... se liberan siete estrellas... que caen justamente... por... casualidad... que en realidad... eso se llama... plot device... como un... es como una... eh... 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 algo para que funcione la trama... caen sobre el reino de... de Mario... y... y... Geno... eh... es una criatura... del camino estelar... que... viene a recuperar la estrella... antes de que... Smighty lo haga... y si Smighty... tiene la estrella... ya el camino estelar... no va a poder ser reparado... y los deseos de la gente... no se van a cumplir... o por lo menos... eso es lo que yo recuerdo... de la historia... y Geno... es un tipo bueno... que viene del cielo... a... como todos los personajes ficticios... que vienen del cielo... eh... como E.T.E. y el Señor Jesucristo... eh... Geno viene a... eh... recuperar la estrella... y... posee... de hecho el tipo tiene como otro nombre... que es impronunciable... y posee un juguete de madera... de un niño... y ese juguete de madera... se llama Geno... y es como el juguete favorito de este niño... y... y ahí esta criatura adapta el nombre de Geno... y este juguete de madera... es tipo Pinocho... en mi mente siempre funcionó... como una especie de referencia a Pinocho... va en búsqueda de las estrellas... y finalmente se une a Mario... eh... mientras enfrentan a otro de los generales de Smitey... o Smitey... eh... como es Geno de madera... y es supuestamente... eh... un personaje poderosísimo... dentro de... los personajes que acompañan a Mario... ahora bien... yo jamás... quizás... por mi deficiencia... y falta de coordinación motriz... o coordinación mano-ojo... o quizás por lo que sea... yo nunca pude dominar bien las técnicas... para que el Genopismo... o el Genopúster... o lo que fuera... funcionaran... de esa manera tan extraordinariamente bacana... además que en términos de... de personajes que me parecían atractivos junto a Mario... Geno era el que me parecía menos atractivo... porque era como... no sé... a mí... su... tanto su estética... como su personalidad... no me agradaban... era una especie de Pinocho... con... Pinocho el muñeco de madera... no el general... Augusto Pinochet... que vino a salvar a Chile... de los comunistas... no, no... era una especie de Pinocho... un muñeco de madera... con una capa azul... y un gorro azul... y... no sé... eh... como que para mí tenía... cero carisma... pero... yo sé que a la gente... como que le encanta... y que... y que se ocupaba bien... el Geno Girl... o no sé qué poder... podía ahí... gastar... no... 9999%... de daño a tus enemigos... pero insisto... jamás dominé las técnicas... eh... o... o el Geno... no me acuerdo... la cosa es que con Geno... eh... que supongo que en el mundo de Mario... en el mundo ficticio Mario RPG... debe haber un verdadero Geno... porque si el niño... tenía un juguete de madera... llamado Geno... y era una especie de figura de acción... de este niño... y el niño también tiene una figura de acción de Mario... y una figura de acción de Bowser... y una figura de acción de la princesa... así ocurre en el juego... el niño tiene estas figuras de acción... de los personajes del mundo... muy short kingdom... eh... el tal Geno... que era un juguete del niño... también debería haber estado basado... en un personaje real... entonces me gustaría... saber... quién era... el Geno real... en el mundo de Mario... bueno, no sé... eh... ya la cosa es que... este Geno... un muñeco de madera... poseído por... una estrella del cielo... que viene a buscar más estrellas... va en búsqueda... de... eh... Bunger... que es otro... de los generales... de... Smitty... eh... lo divertido con este personaje... a mí me gusta su pelea... porque la pelea contra él... eh... te bloquea... no sé... en realidad no se pronuncia... Bunger... 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 que recuerdo haber leído hace tiempo... que su nombre es una mezcla... entre la palabra Bow... que es arco... y otra palabra... que es como malandra... como... delincuente o algo así... entonces básicamente... un arco delincuente... porque el tipo es como una... una criatura... que se asemeja a un arco... que se dedica a tirar flechas... y su... y parte de su ataque... eh... bloquean... tu... tu opciones en el control... o sea... eh... puede bloquear... tu ataque... puede... a... bloquear tus especiales... puede... bloquear tu habilidad... para ocupar ítems... no tu habilidad para las... para ocupar defensa... pero yo casi nunca ocupaba defensa... muy rara vez... eh... el tipo habla... como Yoda... habla... como mezclado... como Yoda... de la guerra de las galaxias... y... y está... eh... él y sus hombres... están como buscando estrellas... en los bosques de Roadstown... y... uno de sus hombres... encuentra la estrella... Geno se la intenta quitar... eh... Bunger... como que... amedrenta a Geno... y Geno se echa a llorar... como una nena... y me van a perdonar... las nenas del público... porque yo sé que ustedes lloran... porque las he hecho llorar... y... y... y ahí aparece Mario con Malo... de hecho Malo le dice... no te metas en problemas... que no son tuyos... y Malo como un sopenco... lo sé... porque yo también lo he hecho... a lo largo de mi vida... y ahora sé que fue un sopenco... Mario se mete en problemas... que no le incumben... y... y va a... va y... y salva... y destruye a Bunger... y... y ayuda a Geno... y recuperan otra estrella... más... así... estos personajes... continúan con su recorrido... y se encuentran... con... Bowser... que todavía no se... a lo largo del juego... varias veces se encuentran con... con Bowser... los... Mario... y... Bowser está intentando recuperar su castillo... de... de... y entender qué es lo que está pasando... porque... hay una espada que se clavó en su castillo... que se hace llamar Exor... y que reclama... todo el lugar a nombre de Smighty... y Bowser... Bowser con sus hombres... que son... los... 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 los Terrapin... que son estos Koopa Troopas con armadura... los Goomba... los Magikupa... etcétera... intenta recuperar... y luchar contra los hombres de Smitty... pero como que en cada... cada vez que uno se encuentra con Bowser... a lo largo del juego... ve estas conversaciones entre Bowser... y sus... y sus tropas... y se da cuenta que... oh... que los tipos de Smitty... son... y los están venciendo... y todo el cuento... y el final Bowser... y el final Bowser... está... solo... eh... en... la tierra de los Topos... o... Moleville... eh... Mario... se encuentra con otro villano... bueno... aparte de los Topos... que... si son personajes... que han salido en los juegos de Mario... eh... generalmente como villano... o cosas así... pero los Topos... digamos... son personajes olvidados de Mario... porque siguen siendo... una constante... pero es un personaje... que hasta donde yo sé... no apareció en ninguna otra parte... y no lo volverá a ser jamás... a menos que... Square Enix con Nintendo... decidieran al fin... sacar un Mario... un Mario RPG 2... porque si bien Mario RPG... no tuvo... eh... continuaciones... eh... si tuvo continuaciones espirituales... digamos... que son la saga Paper Mario... y la saga... Mario & Luigi... aquí está... Mario & Luigi Partnering Time... Mario & Luigi... eh... Poser Inside Story... etc... Super Star Saga también... y los Paper Mario... pero no... no hay un Mario RPG... propiamente tal... como... continuación... pero otro de estos personajes... que jamás volveremos a ver... eh... eh... otro boss... otro jefe... que no trabaja para Smitey... propiamente tal... sino es como un... tipo tonto... digamos... estúpido... que... quiere ser famoso... y quiere... no sé... quiere ser como malo... y ser famoso... y por eso quiere robar la estrella... y ese tipo... ese tipo se llama... Punchinelo... de hecho cuando se presenta... dice... mi nombre es Nelo... Punchinelo... en una de las líneas más idiotas del juego... que para mí no causa ninguna gracia... pero ese es Punchinelo... eh... criatura que ataca con bomba... y que finalmente termina... asesinándose el mismo... con una bomba... por lo menos yo prefiero pensar que... que Punchinelo está muerto... porque es como bien desagradable... tiene una personalidad... molesta... en el juego... oye... vamos a continuar revisando después... a otro de estos grandes personajes... que jamás volveremos a ver... en el rincón ostérgico de Elías... por los parlantes de... glitch.cl... tu portal en videojuegos... vamos con el rotema Mario RPG... y regresamos... y regresamos... en el rincón ostérgico de Elías... y revisando... las estupideces que estaba hablando... en el primer bloque... porque no les quiero matar... su mundo de fantasías... pero este programa es grabado... mientras escuchaba un poco... lo que grabé al principio... cuando presenté... dije... por las pantallas de glitch.cl... no, no, no... por las pantallas de glitch.cl... pueden ver... Envíos sin vía... pueden ver... Estudio 4... pueden ver... los grandes videos de Francisco... de Square Enix... pueden ver las notas que hacemos... pero... eso es por las pantallas... por los parlantes... me escuchan a mí... ¿entienden? bien... eh... Pun Chinelo... criatura extraña... de Mario RPG... con ojitos locos... brazos morados... cuerpo morado... zapatos de mujer... estoy seguro... y... y... un sombrero... un sombrero que parecía... como un ají doblado... un pedazo de... 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 delirio mental... que muere... finalmente aplastado... por... una bomba... para dar paso... a otro... gran episodio... dentro del juego... junto a Forest Maze... para mí... que es... eh... la torre... de Buster... eh... eh... momento en el que al fin... Bowser... se une a tu grupo... y con el que al fin... eh... uno está jugando con Mario... Mallow... y Geno... al fin... uno se le presenta... el hecho de que tiene que empezar a... 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 a decidir... quien se queda... afuera... de la fiesta... digamos... por lo menos... yo como jugador... el que se iba para siempre al olvido... era Mallow... y de hecho yo... la nube... la nube... y de hecho probablemente yo no volvía a saber nada de Mallow... hasta... que descubrimos quien es él en realidad... al... primero que conocemos... en el juego... es como al último que... venimos a ayudar... en el juego... eso lo vamos a contar más adelante... eh... entonces ahí yo me quedaba con Bowser y Geno... eh... supuestamente los dos personajes más fuertes del juego... o con ataques más potentes... pero como dije... como que Geno no... nunca lo... lo descifro muy bien como personaje... o lo supo ocupar... bien... o extraordinariamente bien... bueno pero ahí... aparece Bowser... y aparece... eh... a ver... yo siempre... consideré... consideré que si este tipo tenía una torre... la torre de Buster... y era excéntrico... yo siempre... vi a Buster... como un millonario excéntrico... esa era la impresión que me daba... una especie de... millonario ermitaño... eh... excéntrico... y para que... en el mundo de Mario... o en el Moonstrom Kingdom... donde está lleno de criaturas extrañas... alguien sea considerado excéntrico... de verdad el tipo... tiene que ser excéntrico... eh... Buster era una especie de... mono rojo... con barba... y... un casco con cuerno... por un momento... yo lo veía como una especie de versión... al... versión maligna de Mario... porque igual... guarda cierta similitud... el rojo... el vello facial... la estatura corta... igual es humanoide... eh... pero no... eso... eso... más vendría a ser... Wario vendría a ser una especie de... de... alter... de... de versión alterna... y... Buster... tenía una serie de... secuaces... que eran los... Sniffy... otros personajes de... o los Sniff en realidad... otros personajes de Mario 2... como los Chi Guys... y... ellos eran como su mayor... su mayordomo... y Buster como dije era una especie de tipo... excéntrico... que se quería casar... con la princesa... que había caído del cielo... y quien era la princesa... que había caído del cielo... Pitch... Pitch... luego de salir disparada... del castillo de Bowser... cuando cayó Exor... cayó en la torre... de Buster... y Buster... la quería hacer... su esposa... y... aquí... para mí comienza... como dije... otro episodio divertido del juego... que dura... transcurre muy divertidamente... hasta... hasta... hasta la boda... por intento de boda... en el pueblo llamado... Marrimone... entre... Buster... y... y... y Peach... ahí pasan... aparecen otros personajes divertidos... como... eh... el Knife Guy... que es un payaso... que... hace malabares con... con... cuchillo... y el Great Guy... que... un tipo que... hace equilibrio sobre una pelota... estilo... por Lemmy Koopa... eh... eh... el... el hijo de Bowser... Lemmy Koopa... que también hacía equilibrio... sobre una pelota... en Mario 3... y en... y en... y en... ah... New Super Mario Bros. Whip... bueno... estos personajes... después de vencerlos... también tienen otra aparición... en el juego... como... eh... 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 Knife Guy... eh... se queda en la torre de Buster... y el Great Guy... eh... abre su propio casino... eh... estupidez del... puerto de un buque... un casino secreto... eh... recuerdo que... otra parte... una parte bien divertida... es cuando... Buster... está buscando... al intruso... que es Mario... detrás de unas cortinas... y... y su mayordomo... los Sniff... van abriendo las cortinas... y uno tiene que ir escondiéndose... en una parte bien divertida... y si uno no lo logra... tiene que pelear contra Buster... pero generalmente yo lo... lo lograba... demostrando... eh... 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 mi... 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 ¡h! y como dije aquí... parte en episodio... bastante divertido del juego... hay toda una persecución... a Buster... mientras corre con la princesa... finalmente llega Marrymoor... para casarse... en la.... en la iglesia... y ese es como el pueblo... donde todo el mundo va a casarse... Y ahí pasan cosas bastante divertidas Mario se puede quedar en el hotel Y se puede quedar en la pieza más cara Y si no tiene dinero para pagar después la cuenta Lo hace un mayordomo Bueno, es más que nada eso lo divertido que pasa en Marrymore Y bueno, finalmente Marrymore detiene el matrimonio Buster con Peach Pero aquí Hay que pelear contra una torta Y la torta la hace un personaje que se llama el Chef Torte Que es más que nada un Terrapin Es un Koopa Trupa con armadura Pero que es un chef Que tiene un aprendiz Ahora, ¿por qué este personaje está tan grabado en mi mente? No lo sé Ese fue el nombre Torte Chef Torte No sé cómo se pronuncia Y de ahí el juego se pone bien Fue conmigo a mí Recuerdo que ahí al fin uno llega al camino estelar Esa parte del camino estelar yo la encuentro tan... Uf, ni siquiera tiene jefe tampoco Después viene... A ver, después del camino estelar Viene el... Creo que después del camino estelar Viene el templo de Belón Que otro pedazo de bodrio Súper aburrido y lento Y un poco enredado Bla, bla, bla Y... Ahí viene otro gran personaje Eh... Villano, slash, héroe Que probablemente Podría haber tenido a la larga Mucha más aparición en el universo de Mario Y hasta... Más que personaje de Mario A mí me olía a personaje de Final Fantasy Que era el tiburón Jonathan Jones Un tiburón Que vivía en un barco naufragado Era una especie de capitán rudo Con su bandilla de tiburones Y... Si bien al principio Es de esos personajes que son súper extraños Porque son como villanos Que cuando uno los vence Dice Oh, estoy admirado de tu fuerza Voy a ser tu aliado Y ahora te respeto, guerrero Siempre en los juegos hay un villano En los RPG Hay un villano que tiene como esa dinámica Que hace como tipo que es malo Pero cuando tú lo vences Se hace tu amigo Y... Porque descubre que tú eres un noble guerrero también Bueno, Jonathan Jones Eh... Se convierte en el... En el noble amigo de Mario Luego de que lo vence Y... Y... Y lo ayuda a vencer a otro de los generales de Smite El último en un trío de generales que tiene Smite Que es... Yaridovich Que otro jefe que me gusta harto El nombre me gusta El nombre lo encuentro pegajoso Yaridovich Además que tiene... Ahí se notan las personalidades de cada personaje Porque Yaridovich Tiene como una personalidad de oportunista De hecho le dice a Mario Que el tipo Ascendió Ascendió Siendo un chupamella con su jefe O complaciendo su jefe Logró ascender Y así es como se hace Una wea Así le dice a Mario Entonces eso me deja la personalidad De Yaridovich Súper clara Además que Yaridovich Igual tiene como habilidad extraña Como que el tipo está disfrazado De varios habitantes De un pueblo Ellos raptaron a los habitantes del pueblo Y Yaridovich se disfrazó de varios de los habitantes Y después se juntan estos habitantes Es disfrazado Que son súper extraños Y se transforman en Yaridovich Yaridovich es una especie de lanza Que sujeta a otra lanza El tipo tiene como cara de lanza Y una ropa como de Don Quijote No sé Como media de... Con armadura Y encima está con una mano Sujetando una lanza Como que las temáticas de los enemigos Y de las criaturas de Smighty Son la arma Y eso no venimos a entenderlo Ya hasta el final de los juegos Que Smighty es una especie de herrero O fabricante No, no herrero Sino una especie de... Ah, ¿cómo se llama? Bueno, el tipo como que fabrica arma Un armamentista Y fabrica espada Y lanza Cuestiones así En una gran... Factory En una gran... Fábrica Yaridovich Eh... Villano que yo Quizás por el nivel Que uno tiene Ya cuando llega a esta parte Encuentro más fácil Que otros villanos Que vienen más al principio Por ejemplo a mí Jonathan Jones me cuesta O recuerdo que me costaba Que otros villanos me costaba Harto No, Jonathan Jones Antes de Yaridovich Después de Yaridovich Hay otros villanos más difíciles Eh... Que otros personajes Porque aquí Ya se empieza a desordenar Un poco el juego Bueno, me salté a King Calamar Y que es un calamar Gigante Que es el culpable Del hundimiento De Jonathan Jones Bueno, finalmente Jonathan Jones El que... Eh, eh, eh Cuando Yaridovich Intenta escapar Jonathan Jones Detiene El escape de Yaridovich Eh... Ya nombré al Knife Guy Al Maggi Koopa No lo tengo para qué nombrar Todos ustedes lo conocen Hay un personaje Que le dicen El Sargento Flutter Que un... Es un paratrupa Eh, eh... O sea, estos Koopa-trupas Con alas Que es el Sargento Flutter Como el líder De los Koopa-trupas Con alas Que tiene una aparición Tan estúpida En el juego Ayuda como Mario A formar una escalera De para-trupa Para subir Y después uno tiene La oportunidad De romper su propio récord Cuanto se demora En subir esta escalera De para-trupa Pero que es una estupidez Porque es un buque Compa Prueba de los juegos RPG Que para mí No tienen ningún sentido Lo que yo quiero Es avanzar Avanzar Y llegar Rápido al final Me salte un personaje Me salte a Bochi En una isla de Yoshi Hay un Yoshi bien específico Que se llama Bochi Que es un Yoshi azul Con un collar con espina Y gafas negras Se supone que Bochi Es como el rudo Pero tiene unas gafas negras Que son de mina Y un collar con espina Entonces Más que rudo Bochi Con el nombre Bochi Me encima Un Transexual homoerótico Probablemente es como La perra De la isla de Yoshi ¿No? Y no el Yoshi rudo Y yo lo mal Y uno lo mal interpreta Como el Yoshi rudo Pero en realidad Es como la Yoshi perra Curioso Bochi Que otro personajillo Ah bueno Hay un Pueblo Que si bien es bien feo De diseño Los otros pueblos Son bien Algunos son muy amplios O no tan amplios Pero lo suficientemente amplios Y tienen construcciones Características Y se ven bien Pero hay uno Que se llama El pueblo monstruo Que yo el concepto Lo encontraba Super creativo Es un pueblo formado Por digamos Los minions Los secuaces Los villanos A vencer En los juegos de Mario Varios monstruos Koopa Troopa Koomba Etcétera Forman el pueblo monstruo De hecho Mario RPG Tiene una curiosidad Que es como La primera vez Probablemente La única Vez Que yo recuerdo ahora En la que a los villanos A los secuaces Se les llaman Monstruos ¿Por qué un Koopa Troopa Un monstruo? ¿Por qué un Koopa Un monstruo? ¿No puede ser Simplemente un villano? ¿Simplemente una criatura? Ya se establece Después en juegos Como Paper Mario De que no por el hecho De ser Koomba Ser villano De hecho Hay aldeas Una aldea completa De Koopas pacíficos Perdón Y de Koopas pacíficos También hay una familia Entonces ¿Por qué el hecho De ser Koopa o Koomba Los convierte en monstruos? Bueno pero Mario RPG es así En Mario RPG Hay un pueblo Se llama el pueblo monstruo Y queda como En una Orilla de un cerro Porque el pueblo No es más que eso Es como una orilla De un cerro Con puertas Aquí están estos monstruos Y criaturas Hay unas bien interesantes Como Jinx Que Si uno ve una foto Jinx Es como Una criatura blanca Como un bebé Desnudo Con capa Y pelo azul Pero cuando yo lo vi Yo juraba que Jinx Era como un ají La primera vez que lo vi O era como una cosa Con un ají encima En realidad es como Un niño desnudo Con capa Y un pelo verde Y Jinx es como Un mentor Un tipo que Entrena a Mario En peleas No Y tiene un secuaz Que se llama Jair Que es Un ex soldado De Bowser Un Koopa Troopa Un terrapil Un Koopa Troopa Con armadura Que ahora se unió A Jinx Y aquí vemos A Bowser Como que interactuar Súper bien Con estos soldados Que alguna vez Lo traicionaron Como que perdona A Jair Y perdona A un Goomba Que muestran Que un Goomba Que ahora abrió Un negocio Y tiene a su hijo Goomba Y lo atiende Y le dice a su hijo Saluden al tío Bowser Ahí está el tío Bowser Y ahí vemos Como el lado sensible De Bowser Y ese otro gran mérito Para mí Personalmente De Mario RPG Que el primer juego Mostrarme Claridad En las personalidades De los personajes Porque yo ya tenía Una imagen De personalidad De Bowser A través de la caricatura Claro Pero a través De los juegos No Y Mario RPG Te deja bastante claras Cosas sobre Las personalidades A pesar de que La personalidad de Bowser Siempre ha sido cambiante Porque a veces Es maligno Y a veces Como Malo cómico Bueno En el pueblo Monstruo Donde está Esta estúpida Escala de Koopa Troopa Y de ahí Vienen Otros episodios Divertidos Como la mayoría Mario RPG Que es cuando Al fin Conocemos A los padres De Malo Que son El rey La reina De Nimbus Land Una tierra Que convenientemente Plot Device Está siendo Conquistada Por Valentina Valentina Convenció Valentina Es la villana De esta parte Del juego De esta parte Del juego Digamos Que convenció A los reyes De Nimbus Que encontró Su hijo perdido Y tiene A uno de sus secuaces Haciéndose pasar Por Malo Y este secuace Es un cuervo Que se llama Dodo Fue un Dodo En realidad No Es que Es raro Porque ya Si se llama Dodo Yo esperaría Que fuera un Dodo Pero en realidad El tipo es como Negro Y tiene un Cuervo Mira Es negro como Un cuervo Y tiene Un pico Como de De colores No sé No sé No sé si Un cuervo O un Dodo Pero un Pájaro Negro Con casco Metálico Y que es como Un secuaz De Valentina Y Valentina Siempre le pega Y si yo fuera Dodo Igual me dejaría Golpear por Valentina Porque Valentina Y los que han jugado El juego Saben Como una mina Rica Con teta Y lo divertido Es que Perdón Por haber ocupado La expresión Teta Los pechos De Valentina Se mueven Y cuando uno Pelea con Valentina Más adelante En el juego En el mismo Nimbus Land Cada vez que le pega Los pechos De Valentina Se mueven Y la mina Tiene un loro De sombrero Así que Es una mina Sexy Con un loro De sombrero A la que se le mueven Los pechos Cuando les pegas Ahora Si no es el mejor Villano En un Juego RPG Yo no sé Quién es Pero Esa es Valentina Igual es media Como pesada Y al final Se termina Casando con Buster Parece En el final De un juego Uno ve Que se casa Con Buster Y aquí El juego Ya aumentó En dificultad Tremendamente La pelea Con Valentina Me costó mucho Además que En un momento De la pelea Te separan Siempre toman A tu personaje Al medio Y lo llevan A una pelea Con Dodo Y para esta altura A bueno A propósito Después de que uno Detiene el matrimonio Entre Buster Y la princesa La princesa Se une a tu equipo Y yo En esta pelea Siempre me agarra A Bowser Yo siempre dejaba A Bowser Al medio Mi grupo Al final Del juego Termina siendo Mario Bowser Al medio Y la princesa A la derecha Y Bueno La pelea Con Valentina Y la pelea Con Dodo Como un conjunto Todo un personaje divertido Y además Que tiene varios Además que la pelea Con él Es como divertida Hay una parte En la que Uno disfrazado De estatua Tiene que engañar A Dodo Y Dodo Te intenta golpear Con el pico Me refiero Al pico Del pájaro Y uno Tiene que saltar Como estatua Y que Dodo No te vea saltar Es bien divertido Es bien divertido Cuando Mario Se infiltra Al castillo Del rey La reina De Nimbus Y al final Malo descubre Que es un príncipe Y Valentina Con sus Senos que se mueven Es vencida Y los reyes De Nimbus Recuperan a su hijo Pero aún así Este muchacho Acompaña A Mario En el resto Resto De la aventura Y ahí van Al Al volcán Y aparece Otro grupo Muy divertido De villanos Que son los Axem Rangers Que son como Son hachas O robot Con temática De hachas Pero también Hace una parodia A los Power Rangers Y son probablemente Junto con Smighty El jefe más difícil Del juego O por lo menos Para mí Son cinco Axem Rangers Cada uno Tiene Habilidades Y ataques Distintos Y finalmente Se suben a una parodia De Megazord Que tiene un tremendo Poder Que es casi Ineditable Que te mate Y después viene El volcán Y después viene Al fin El castillo De Bowser Uno le da vuelta Al mapa completo Y regresa Al castillo De Bowser Y vence Y vence A las tropas Que están En el castillo Y después Va a la fábrica Que es un nivel Eternísimo Donde se vencen Otras versiones De los villanos Que ya Uno enfrentó Antes Y uno se da cuenta Que toda la fábrica De Smighty Es donde Él crea Todos estos Guerreros Y soldados Que nos fue Enfrentando Y al final Lo descubre A él Como una especie De fabricante De armas Místico Quiere las estrellas Para él Y cumplir Sus propios deseos Y la dominación Mundial Y hay que vencerlo Smighty Se parece a un viejo Pascuero Con corona Al principio Pero después Con un monstruo Con una cara De piedra Que moldea Su propia cara A martillazo Para convertirla En un tanque O en un cofre O en una especie De cara De bruja O hechicero Y otro De los golpes Que se da Smighty En la cabeza Lo transforma Como en una armadura De hierro No sé Es bien raro Smighty Y en general Todos los putos Personajes De Mario RPG Que nombré Son muy raros Y como dije Son como más raros Incluso Que los juegos Los personajes estándares Que saben Un juego de Mario Ahí era la mentalidad Más de Square O Square Enix Parece la que estaba Detrás de estos personajes Y eso Más que nada De mi revisión De todos los personajes Que jamás olvidaremos Pero que nunca Volveremos a ver De Mario RPG Quien sabe En algún futuro cercano Volveremos a tener A un Buster O a un Smighty O a un Yaridovich O a cualquiera De estas criadurías Nunca vueltas a usar Y que a mi me parece De hecho Mario RPG Y sus personajes Me van a perdonar Los que me tratan De fanboy Pero me parece Mucho más rescatable Que Las otras dos sagas De De Paper Mario O Mario Luigi No estoy diciendo Que sean malas sagas Pero Mario RPG Me parece mucho más Memorable Su personaje Su guión Etcé Yo lo pongo En paralelo A Final Fantasy 6 Dentro de mi RPG favorito Oye Y eso fue Vamos a seguir Pronto En otro rincón Nostálgico de Elías Por los palantes De Glitch.cl Espero que hayan Disfrutado este Viaje Por el recuerdo Y ahora vamos Con el tema final Y nos vemos En 14 días más ¿Por dónde? Por Glitch.cl Tu portal en videojuegos Tontilla Chao Chao